¡Gloria! ¡De aquí a cuarenta días, y vencerá de tu vida! ¡Gloria! 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 ¡Lavados el Señor por siempre! ¡Gloria a Dios! Conseguimos leer la palabra. ¡Gloria a Dios! Segunda de Reyes. Segundo libro de los Reyes. ¡Gloria! Capítulo 4. ¡Oh! 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 Segundo libro de los Reyes. Capítulo 4. Con un amén, usted me confirma. ¿Cuántos están en victoria? ¡Amén! ¡Búsquelo con la mano! ¡Y adónelo con la boca! ¡Sumaba! ¡Y mi alma te adora, Espíritu Santo! ¡Te amo, Jehová! ¡Y seguimos leer la palabra! ¡Bajo la máxima autoridad! ¡Padre, Hijo y Espíritu Santo! ¡Amén! Una mujer. Una amadora rey. De las mujeres. De los hijos de los profetas. Clamó a Eliseo diciendo. Tu siervo, mi marido. Ha muerto. Y tú sabes. Que tu siervo. Era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor. Para tomarse los hijos míos. Por siervo. Y Eliseo le dijo. ¿Qué te haré yo? Decláname que tiene en casa. Y ella dijo. Tu sierva. Ninguna cosa tiene en casa. Sino una vasija de aceite. Él le dijo. Ve. Y pide para ti vasijas. Vasijas. Prestada. De todo tu vecino. Vasija vacía. No. Poca. Entra luego y enciérrate. Tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena. Ponla. Aparte. Y se fue la mujer. Y cerró la puerta. Encerrándose. Ella y sus hijos. Y ellos le traían la vasija. Y ella echaba. Del aceite. Alabado sea el Señor por siempre. Padre. Gracias por tu palabra. Padre amado. Tus palabras son poderosas. Son eficaz. Padre amado. Son más culpantes. Con el pará de los filos. Y penetran hasta partir el alma. ¿Cuánto me acompaña? A darle gracias. Vive. Cuánto puede matir su manita. Enseñar la adoración. Padre amado. Cuánto puede decir. Ale nunca. Cuánto puede decir. De papito bueno. Cuánto puede decir. De grasa. Por permitirme estar en este lugar. Anda. Padre amado. Cuánto le dice. Que el Señor. A la media de la mañana. Alta. Padre de la gloria. Si. Mi alma. Te adora. Tus palabras. No se ponen a tu vacía. Padre. Algunos faltos. Hacen a las diez. ¿Verdad? Mi animador. Espíritu Santo. Tus palabras. Son más poderosas. Que los pará de los filos. Y penetran hasta partir el alma. Las cordobras y los puétanos. Dicenle los pensamientos. Y las intenciones del corazón. No hay cosa que le hagan. Que no se manifiestan de tu presencia. Toma el rico y tu venido. Mi alma. No prendo mi boca. Para que tú hagan el pueblo. Para que tú hagan los amigos. Para que tú hagan los vecinos. Padre Amado. Todo lo que no ha tocado. Cae por tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Voy a predicar con el tema. ¿Qué tiene en tu casa? Gloria a Dios. Pregúntale al hermanito. ¿Qué tiene en tu casa? Es serio. ¿Qué tiene en tu casa? ¿Qué tiene en tu casa? ¿Qué tiene en tu casa? Ah, la Padre Amado. Tienen acrito en su casa. Alabados al Señor. Porque lo han aceptado. Y renunciaron al mundo. Para venir a Cristo. Amén. Hasta ahora el Espíritu Santo. Que simboliza el aceite. El aceite simboliza. El Espíritu Santo. La unción del Señor. Alabados al Señor. Pero también en la antigüedad. El aceite. Lo utilizaban para el alumbrado. La lámpara. El combustible de la lámpara. Era el aceite. Por eso fue que Dios habló con Samuel en el templo. Antes que la lámpara fuese apagada. Hay gente aquí. Que Dios va a tratar con ello. Antes que la lámpara se apague. Mi alma morada. Yo no sé cómo está tu lámpara. Mi alma morada. Si tiene aceite. O no tiene aceite. Amén. Santo de gloria. Masteador Espíritu Santo. Dice la palabra. Que aquella mujer estaba dentro del pueblo. Pero entonces solicitó al profeta que representa a Dios en la tierra. El profeta representa a Dios. Por eso es que cuando alguien está hablando. Cuando alguien está disertando. Tú tienes que estar muy atento a lo que estás hablando. Hay personas que creen que solamente son ellos que respetan a Dios. Hay personas que piensan que solamente a ellos hay que escucharlos. Y ellos no se quieren sentar y escuchar o no hay. Mi alma morada. Si no soy yo que voy a predicar yo no voy. Mi alma morada. Si no soy yo que voy a brillar. Yo no voy para ti mirar. Mi alma morada. La vida dice que el hombre gusano. Y el hijo del hombre gusano también. Está aquí su presencia. algo, porque al Señor le plazo. Amén. Alabado sea el Señor por siempre. Esta mujer solicita a Dios por medio del profeta. Y le dice, wow, ha venido el acreedor. Este hombre dejó una deuda. Mi esposo murió y dejó una deuda. Ahora, ¿cómo yo me hago? Mi alma dola. Pero el nombre del Eliseo era muy popular en el pueblo. Por eso que en una ocasión en el tiempo de Enamán, el Sirio, llevaron una mujer de Israel a Siria. Cautiva. Y dice la palabra que la muchacha sirvía a la mujer de Enamán. Pero esa boca la usó Dios para promocionar al profeta. Hay boca que te ha molestido. Hay boca que te ha firmado. Pero esa boca va a tener que te ha enseñado. Que te ha enseñado. que te ha enseñado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Nombre de su padre! Dice que la lleva a un cautivo. Y Anamán con una lepra en el cuento. Pero era general del ejército. Tenía insignia mi almadora. Los leprosos no podían estar dentro del pueblo. Tenían que estar fuera De la multitud conforme a la ley Pero este hombre estaba dentro del pueblo Yo no sé si era policía de general O yo no sé si tenía un padrino Mi alma de obra Yo creo que sé que cuando este hombre se quitaba ese uniforme Que se veía el cuerpo Decía un general Pero leproso Ay papá Pero que aconteció Que aquella mujer Era sirvienta de la esposa de aquel leproso Y estaban hablando Y dialogando La muchacha escucha la voz La muchacha escucha la murmuración Y ella dice Yo conozco un hombre Contado me la presenta Y va Le va, soba Yo conozco un hombre Contado del espíritu y de Dios Que si se lo llevan a él Él lo sana de su lector Dios mío Mi alma de obra al rey Está aquí Está aquí el hombre Hay cartas que la están escribiendo No acepta esta carta Ey Wow Dice la palabra que rey de Israel escribió una carta La selló con el anillo Y se la envió a rey de Israel Y la letra decía Ahí te envío a mi siervo de Eliseo A mi siervo de Namara Para que lo sale de su lepra Y tú sabes que cuando rey de Israel Vio la letra Él dijo Soy yo Dios para que mate o dé vida Tanto a entender Luis Que hay gente que no conoce a Dios Pero sabe cuando está el siervo Mi alma de obra Aquel hombre No tenía conocimiento Pero sabía Que adentro en los cielos Dice que entró en batalla Dios mío Y Eliseo escuchó Y le dijo al rey de Israel Quédate tranquilo No entre en batalla con la carta Dile al hermano que está a tu lado No entre en batalla con la carta Alábale Dile no vea la carátula Escucha el CD Alábale Wow Escucha el contenido Santo Alábale Dice la palabra Eliseo le dijo Tranquilo No te estuyas por la carta Dile al rey de Siria Que mandenle el próstata acá Que se van a dar cuenta Que el profeta Israel Ura Su mi alma adora Se van a dar cuenta Que el profeta en la mara Uuuuh Mi alma adora Se van a dar cuenta Que el profeta En la carretera de Mendoza Se anda padre amado Se van a dar cuenta Que el profeta en Mandunga Se van a dar cuenta Que el profeta En las cañitas Oh masaya Que masana Gloria Mi alma adora Gloria Gloria Pero dice la palabra Que aquel hombre Me parece que Nada mas Era un pavo real Si Porque el pavo real Dice David Que nos sacó Del lodo sanagoso El señor Amén Pero habemos personas Que cuando dio Lodo un chindición Parecemos pavo real Wow Que el pavo real Sabe que el tiene una ala Verdad El se abre Y dice Mira que hermoso yo soy Aleluya Y cuando se ve la canillita Dice Ay verdad Que lo soy pavo No me acordaba Que tienes en tu casa Que tienes en tu casa Que tienes en tu casa En el pavo La van a ser el señor Dice la palabra Que Eliseo ni siquiera Se molestó Eliseo le dijo El criado Gloria Vete y dile Que se salpucha Siete veces en el Jordán Y se cree Que el Jordán Era fangoso Él dijo Pero el Nilo Y las otras aguas Son cristalinas Usted no sabía Que el Nilo Le dio la traba Le llevaban presente Cada que viene Tenían como un Dios Wow Y el dijo Por el Nilo Mejor Les hago cristalinas Yo no me voy a bañar En agua sucia Y Cristo Nos ha bautizado En el Jordán Wow Es que nosotros Le servimos Que nos dio vida Cuando estábamos muertos Fue bautizado En el Jordán ¿Y quién era Naman Delante de Cristo Cuando se hambullizó Dios mío Dice que Todas dos días Se doblará Y confesará Que Jesucristo Es el Señor Amén Dios mío Naman entró en batalla Y dijo Yo creía que este hombre Me iba a cargar Y me iba a brincar Porque yo soy un general Yo pensé Que era él Que me iba a recibir Mira Mando un criado Me tiró por el suelo Y mi honor ¿Dónde está? Wow Dios mío Wow Dile que se zambulla Siete veces En el Jordán Amén Imagino yo Que él se zambulló Nada más Cinco veces Y se detuvo Uno de los criados De nada más Luzó Dios Y le dijo Ven acá Pero Este hombre Lo que te está diciendo Es que te zambulla En el Jordán Si él te mandase otra cosa Tú pagarías lo que sea Para ser limpio de tu lembra Wow Dios mío Gente que no ha sido limpiada Porque no han cogido a Cristo Oh Dios mío Dios mío Wow Ellos creen que la solución Está donde el curandero Lo dijo Ellos creen que la solución Está donde la hechicera Comiéndose en tu cuarto Los banqueros Toditos millonarios Y tú pasando hambre Ay santo Jugando a tu cuarto Con la certeza Debo que sacaste una tripleta Te voy a dar a Juan 316 De tal manera Amorio al mundo Que he dado a su único hijo Para que todo aquel Que en el crédito Se pierda Más tenga vida eterna Amén Te voy a dar a Juan 832 Y conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús Ale, ale Si, él vive Amán dijo Por el verdad Espérate Porque él no me está diciendo nada Lo que me está diciendo Que me zambulla Ya, normalito Dice que cuando Obedeció Al mandato de Dios No de Liceo Sino de Dios Santo Hombre, gloria Dice que cuando Se zambuejó siete veces La piel La piel de Amán Vino a ser como La de un niño Cuando nace Wow Dios mío Santa, Padre amado Santo Y armadura Pero Amán No tenía eso en su casa Él tuvo que salirlo a buscar Estoy hablando con una iglesia Que tiene un altar en su casa Tiene un rincón para buscar Amalé Mi alma dora Tiene un cuantico Para hacerle devoción a Dios Y la devoción de cualquier cosa Devoción es Servirle a Dios Su retroceso Mi alma dora 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 Espíritu Santo Dice el salmo 34 Versículo 7 Que el ángel de Jehová Acaba alrededor de quien De los que le temen Y lo defiende Pero el salmo 34 Versículo 10 Dice Mi alma dora Los leoncillos necesitan Y tienen hambre Pero los que busquen al Señor No tendrán falta De ningún bien Pero salmo 34 Versículo 19 Dice que muchas son Las aflicciones del justo Pero de todo ella Lo librará Jehová Amén Wow Mi alma dora Espíritu Santo Aleluya Mira decirte En este día Que tienes en tu casa Si no tienes al altar Velo haciendo Mi alma dora Si está entretenido Vete a percibiendo Ama Mi alma dora Porque lo que trae Dios Es fuerte iglesia Ay papá Y la Biblia dice Que somos boca de Dios En la tierra Amén 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 Dios Él no va a bajar de allá A revelar al pueblo Él te va a poner la palabra a ti Amén Amén Para usarte lo que viene Alábale Lo que se aproxima Alábamos el Señor Por siempre Eliseo le dice a ella Pero como así El hombre murió Era de los hijos de los profetas Era dentro del pueblo Eliseo no guardaba rencor Porque los hijos de los profetas Le hicieron la guerra Y donde estaban los hijos de los profetas No era en iglesia No era dentro del pueblo Los primeros enemigos Son los de tu crema Y pasó Cobaza Mi sabio Siento por él Siento una almohada Aquí Mi alma dora Eliseo no guardaba rencor Ellos hicieron la guerra Iba Mi alma dora Pero le sirvió Cuando lo necesitaba Suéltala ¿Qué tienes en tu casa? Atribútale un aplauso A Dios me trae Yo me doy un trajito de agua Alábale Alábale ¿Tiene el pavo O tiene la vasija? Vive hablando El peito santo Vive Tiene un altar a bajar O un altar a Jesucristo Alábale Veo peleando un pleito sanguinario Dentro del pueblo Santo 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 Padre amado Suéltala Veo peleando un pleito sanguinario Y no con lo de afuera Con lo de adentro Cuando Eliseo Andaba como el profeta Elías Él no gestionaba Porque es lo que era ayudante Y el siervo No es mayor que su señor Amén Pero cuando él estaba a punto De recibir el milagro Vino una oposición Hay oposiciones Cuando tú estás a punto De obtener La victoria ¡Wow! ¡Santo! Estoy seguro que lo van a soltar El hombre estaba hablando Cuando su llamado Con dos yuntas de bueyes Pero él tenía más bueyes Pero Elías Ni siquiera le predicó Vive Dios Hay personas aquí Que van a predicar con el manto Van a predicar con la oposición ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Elías no le predicó literalmente ¡Hay poder! Si no es que le tiró el manto Encima Que tenía puerto ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y Eliseo Un hombre que tenía con qué comer Alábala Le dijo Déjame despedirme de mi padre Elías le dijo Yo no te he hecho nada Vete Y ven Vive Dice que cortó los bueyes Picó la leña Al yugo Y lo dio a comer al pueblo Y vino tras Elías Pero cuando estaba a punto De recibir la victoria Los hijos de los profetas Le sirvían de piedra A nuestros pies ¡Wow Dios! Vive Yoha Y le dijeron Tú sabes que hoy Te van a quitar A tu señor que sobre ti Él le dijo Sí Yo lo sé Calla Eliseo está diciendo Yo sé en qué Dios He creído Y a mí no me detiene Satanás Ni su demonio No me detiene ¡Wow! Se va a callar ¡Wow! Hasta nuestros hijos Ser enemigos Paseando la guerra Así mismo Para afligirnos ¡Ay! Lo dijo Lo dijo Para que uno diga Pero mira ¡Ah! Va a sacar ¡Ay sí! Se me levantó Así es ¡Wow! Mi armadora Yo le decía al señor En una ocasión ¿Y por qué da esta batalla? Yo quería que Yo no quería venir Para el evangelio Porque yo sabía Si yo sé que eso es así Yo no vengo ¡Ay, santo! Alá vale Y me puse como yo Como Jeremías Un profeta lloró ¡Hey! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo mío ¡Dale! Y Dios me dijo cosita Lo que te está pasando Está aquí el hombre A mi hijo le dio Me dijo Dios A mi hijo lo azotaron Y por último Lo crucificaron ¡Wow! ¿Y a ti qué te están haciendo? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Por qué hablen? Tú entiendes en batalla ¡Wow! Gozarte cuando estás mintiendo ¡Ay! ¡Oh, Dios! Lo dijo ¡Cuál es donde es grande En los cielos! Jeremías se quería detener Aunque escuchó La murmuración de muchos ¡Wow! Dios mío ¡Ay! ¡Alábale! Pero Dios le dijo Si te detiene Te muere ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Sabe! ¡Vente aquí Que el llamado Que lo tiene caminando ¡Wow! El llamado Que lo tiene de pie a selva ¡Amén! Cristo El Señor trató conmigo Y me dijo A mi hijo le hicieron todo eso ¡Gloria! Pero resucitó El tercer día ¡Alabá! ¡Alto! Él está vivo ¿Cuánto lo crees? ¡Amén! Él está vivo ¡Amén! Alabado sea el Señor Por siempre Dice la palabra Que cuando llegaron Al Jordán Dicen que Eliseo También Recibió otra prueba Hay personas Al lado tuyo Que te van a servir De prueba Porque Dios lo ha puesto Elías le dijo Quédate aquí Que yo voy para Jericó Y Eliseo le dijo Vive Jehová Vive tu alma Que no te dejaré Estoy hablando Con gente aquí Que saben En lo que está Ay papá Que no han tomado El evangelio De relajo Mi alba Dora Sino que Hasta detrás De una doble porción ¡Ah! ¡Santo! ¿Qué tienes en tu casa? Amén Dice la palabra Que Elías le dijo Quédate aquí Que yo voy para verter Y Eliseo le dijo Vive tu alma Y vive el Señor Que no te dejaré Amén Imagino yo Que Eliseo Estaba meditando En los bueyes Que dejó Y en las propiedades Alá vale Eliseo está diciendo Yo lo dejé todo Por agradar al Señor No me vengas con eso No me vengas con hueca Que yo dejé todo Atrás Para agradar al Señor Vive Y yo ni como Dios Multiplica el pan A través de ti Amén Ay papá Sí Y siguió la secuencia ¿Cuánto la están siguiendo Al Señor? Amén Amén Pero ¿Qué tienes en tu casa? Mi alma Dice la palabra Que cuando Elías le dijo Pide lo que quieras Que voy a ser quitado Eliseo le dijo Una doble porción De tu espíritu Yo quiero Vive Dios Elías le dijo Cosa difícil Ha pedido Si me viene Cuando yo fuera quitado Sí Si no No Amén Dime Dios ¿Cuánto están velando? Gloria Para que Cristo No lo sorprenda Amén Amén Alá vale Eliseo no dormía Pensando en eso Dice la palabra Que cuando el cabrón Volvió el día El cabrón de fuego Ay Dios mío Dice Que el manto cayó Del profeta Aleluya Hay manto Que hay que respetarlo Aquí en el evangelio Gloria Hay manto Que merece el respeto Mi alma Dora Dice la palabra Que Eliseo tomó El manto Y lo tragó Por la mitad Y golpeó Las aguas El verdad Y dijo ¿Dónde estás Jehová Dios de Lías? Y dice que Las aguas Se retiraron Y él cruzó Por los secos Hay agua Que te están deteniendo Y voy a abrir El portán Para que tú Cruces por los secos Lo que lo quisieron detener Los hijos de los profetas Estaban de lejos Mirados Pensó la gestión Por el murado Y van a ver Cuando tú Un ser verdad Dios va a permitir Que tus ojos Lo vean Y estaban de lejos Después que los querían detener Y dijeron Mira reposado El espíritu de Dios Sobre Eliseo La venía si puede Que tienes en tu casa Anda padre amado Que tienes En tu casa Amén Glorificado es el Señor Pero él queda dentro Del pueblo Porque él es agradecido Eliseo queda dentro Del pueblo Y esta mujer Lo solicita Y le da la noticia Eliseo le dice Declárame Que tienes en tu casa Ella dijo Yo no tengo nada Yo lo que tengo Un chín de aceite En una vasija Me parece que era algo Insignificativo Gloria a Dios Yo lo que tengo Un chín de aceite Yo no sé si tú Tienes un chín O mucho Gloria a Dios Yo lo que tengo Un poco de aceite Y el acreedor Que mi esposo me debía Se quiere llevar Mis hijos cautivos Esclavos Anda Dios mío Vive Dios Te estoy diciendo Que este hombre Perdió una doble porción Y tú la estás peleando Iglesia Santo Veo un milagro Que se aproxima Sobre natural Sobre esta iglesia Sama La gente va a decir Loco que tal Si Para los que se pierden En locura Amén Pero para los que se salvan El poder de Dios Hay poder Y Pablo era estudiado Pablo tenía dialecto Idiomas Y él podía venir Con ética En mi ética Él no vino con eso Él le dijo a los griegos Yo vengo con Demotración de lo alto Amén Yo no vengo Con mucho idioma Ni teología Yo vengo Con ponerte de pie Liva Sobia Subiarmadora Yo vengo Con demostración Yo vengo Con evidencia Porque el encuentro Que yo tuve Digo Pablo En otras palabras Fue con grito Al papá Mi almadora Y con ese que vengo En esta hora Le dijo Amén Alábale Él vive Él le dijo Enciérrate Tú y tus hijos Yo no sé cuánto Tendrán que encerrarse Mi almadora No sé cuánto Tendrán que encerrarse Con sus hijos Y toma vasija Apretada De todos tus vecinos Vacía 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 No pocas Amén Mi almadora Vacía Muchas Mi almador Espíritu Santo Y de Dios Anda Padre Amado Y cuando una Te llena Pon la parte Amén La mujer Obedeció A la voz de Dios Amén Cuando tú Obedeces A Dios Todo funciona Amén Segunda De Samuel Mi almador Espíritu Santo Vive Jehová Segunda De Samuel Capítulo 7 Me parece que Gloria a Dios La mano es el Señor Por siempre Gloria a Dios Espíritu Santo Alaba a Dios Vive Jehová Vive Jehová Hay poder En la sangre De Jesús La sangre De Jesús Tiene poder Alaba a los que Él vive La sangre De Cristo Tiene poder La sangre De Cristo Tiene poder La sangre De Cristo Tiene poder Gloria al Señor Señores Vive Dios Aleluya Aleluya Él está aquí En el Señor Santo Santo eres Dios Dice la Biblia Que David Iba con el arca Del pacto Y el arca Del pacto Significa La presencia De Dios Pero dice Que los huelles Tropezaban Gloria Y dice Que usa Fue a agarrar el arca Y Dios Lo mató Y David Se metió en miedo Y dijo Yo no quiero eso En mi casa Estaba rechazando La unción De Dios Que tienes En tu casa Dice la palabra Que el arca La llevaron Donde un varón Llamado Y dice Que duró Tres meses En casa De aquel varón Yo no sé Que tiempo Tiene el arca En tu casa Yo no sé Que tiempo Tiene la unción De Dios En tu casa Yo lo que sé Que la casa De aquel varón Fue bendecida Grandemente Porque cuando La presencia Está Ay Dios mío Mi alma Viva Viene lo espiritual Viene lo material Viene todo lo que Tú necesitas Y cuando Tengo el asunto Ay papá Mi alma Mientras David Se atemorizó Aquel varón Dijo Me la llevo Pa' mi casa Me la llevo Pa' mi casa Mi alma El que viene Amén 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 Mi alma Amén Hay poderes No todo el mundo Estaba apto Para agarrar Esa arca Mi alma No todo el mundo Estaba apto Para administrar El que agarraba La arca También tenía que estar Apto Para administrar A Dios Wow Eran los sacerdotes Que le quedan Pantillas Ay santo Dios Mi alma Era los que Estaban encargados De la administración De Dios Ahora tuve una gente Administrándole a otro Ay santo Y viene el otro Por brillar Así mismo Es a ti Que Dios te está hablando Porque el ministro Profeta viejo Que tú te cruzas Fue la alabanza Gloria Si usted ve que Dios Le está hablando a alguien A través de un cielo De una sierva No te cruces Que no es a ti Que te está bajando De reba Mi alma Hay poder En la sangre de Jesús Cuando David Se dio cuenta Que esa casa Fue bendecida Dijo Traiganla Porque yo habito En casa de cedro Y el arca De Dios Entiende Entienda Que quiere decir De casa en casa De casa en casa Así mismo Y llegó el profeta Natán Y David consultó Con él Porque hay hombres Que tú puedes consultar Con ellos Mujeres Santo Para el otro Que tú le dices Un secreto Y te tiran Para adelante Hay Hay otro Que tú le confiesas Algo Y lo sabe El barrio Alá vale Se traga un radio Aleluya Santa Padre amado Gloria Hay poder En la sangre Que trate tu causa Con tu compañero Pero con tu compañero No con tu enemigo Vive Dios Esta es la palabra Que llegó el profeta Natán Y David le dijo Wow Yo estoy renando Y el arca La presencia de Dios Un día está La tribu de Levi Otra Día la de Netalí Otro día La de Sabulón Gloria Y los doce Y los doce patriarcas Porque ellos tenían Su casa alrededor De Tabernáculo Su tienda Ahí moraban Los doce tribus Los hijos de Jacob Y David dijo Pero yo tengo que Construir templos Para el Señor Porque yo habito En casa de Cedro Y Natalia dijo Haz todo lo que Esté en tu corazón Porque Dios Está contigo Wow Dios mío Pero cuando Natán Se fue Wow Yo le dijo Devuélvete Y dile que Él no me va a edificar Casa Y no vivo Que saldrán De sus entrañas Es un hombre guerrero Derramador de sangre Él no me va A edificar Casa Gloria Si no sabemos Su hijo Él va a preparar Antesala Pero Salomón Hay que verificar Wow Alaba No digo Que salen De nuestras entallas Que aunque estén En la droga Vienen para el Evangelio Oh Santo Wow Aunque estén En la prostitución Vienen para el Evangelio Wow Aunque estén Intigentes Por los basureros Vienen para el Evangelio Amén Amale Basonda Gloria Que tienes en tu casa Gloria Mi armadora Alabado Sacristo Por siempre Que acontece Mi armadora Que aquella mujer Se encerró Conforme a la palabra Que le dijo El profeta Alaba a Dios Mi armadora Espíritu Santo Y dice que Cuando se encerró La masiva La llenaba Y le decía Pásame otra No se conforme Iglesia Busca unción Busca presencia Ay Que mi alma Adora Porque los yugos Se pulveren A causa de la unción Amén Dice que cuando Se acabaron La masija Entonces Se suena aceite Hay mucho aceite De parte de Dios Pero se acabaron La masija El señor Necesita Vasijas Útiles Para echar Su aceite Amén No, 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 no 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 Mi armadora Dice salmo Noventa y no Versículo Diez Digo el salmita Señor Aumenta mi fuerza Como la del búfalo ¿Cuántos están aquí? Amén Amén Y ungeme Con aceite fresco Amén Salmo Noventa y dos Diez Mi alma Debra No te salga de comunión Que estamos aquí Amén La mano sacriente Por siempre Aleluya Le digo Aumenta mi fuerza Como la del búfalo Se sentía débil Amén Y en el salmo 40 Versículo 17 Que el último salmo Que el último versículo Del salmo 40 El 17 Dijo David Aunque afligido yo Y necesitado El Señor Pensara en mí Amén Mi ayuda ha sido No te tardes Wow Es también que Dios Me ha creído Anda papá Pero David Se mantenía buscando Santa Padre amado David se mantenía En la presencia Amén Muchos sentimos En la presencia Pero no es igual Que está en su presencia Wow Wow Dios Así es Que anda con él Mi alma adora Dios Aleluya Mi alma adora Cualquiera siente Cuando se acabaron Las vasijas Entonces terminó Las siete Cuando cesa la oración La petición Se callaba Mi alma adora Cuando cesa la búsqueda I'm sorry Mi alma adora Si no preguntaré Joá Al rey de Suria Que fue a visitar Eliseo Eliseo muriéndose En una cama Aunque tú te estás muriendo Tú no dejas de ser profeta Oh Mi alma adora Aunque tú estés enfermo El llamado está sobre ti Alaba a Dios si puede Amén Hay poder En la sangre de Jesús Eliseo está agonizando En cama De la enfermedad Que murió La Biblia no relata De qué enfermedad Pero él murió De una enfermedad Y va aquel hombre Y le dice ¿Por qué yo no he podido Vencer contra mis enemigos? Ay, 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 ay Eliseo le dijo Toma una saeta Y golpea con ella Dice que Joá Tomó la saeta Y golpeó a treverse Wow Y Eliseo entró en batalla Con él Alaba a Dios Dice que Eliseo se enojó Dice la Biblia Porque ahí no vienen batallas Que te hacen a irate Pero no porque Así mismo, eh Dice que Eliseo Se enojó Y le dijo Tú sabes por qué Tú no has vencido Contra tus enemigos Porque nada más golpeaste Tres veces Con la saeta Wow Dios mío Si hubiese golpeado Cinco o seis veces Tú hubieras vencido Contra tus enemigos Wow ¿Cuántas veces Está golpeando Con los ayunos? Wow ¿Cuántas veces Está golpeando Con los inicios? Wow ¿Cuántas veces Está golpeando Con los propósitos? Ah ¿Cuántas veces Me está tirando La nueva jugada A buscar presencia? Ah A buscarse La nueva jugada Mi almadora Que te vienes En tu casa Gloria a Dios Alábale Que vive Mi almadora Dice que Cezó El aceite Y ella vino A certificarlo En el nombre de Dios Mi almadora Al rey Y cuando Certificó La grandeza De Dios Dios le dijo A través del profeta Paga A tus acreedores Y tú Y tus hijos Vivan De lo que quede Wow Era poco aceite No 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 Ah Anda Padre amado Tú y tus hijos Viva De lo que quede Ponte de pie Por favor Anda Padre amado Que tienes en tu casa Alabados el Señor Ponte de pie Ponte de pie Lo que pueda Lo que no pueda No Alabados a Cristo Por siempre Dios mío Alabanza Anda Padre amado Pelea en tu batalla Pelea en tu batalla Pelea en tu batalla Pelea en tu batalla Mi almadora Anda Padre amado Padre amado Padre amado Tú sabes que dice Lucas En el Evangelio de Lucas Capítulo 7 Mi alma Ador Espíritu Santo Capítulo 7 Versículo 11 Por ahí Alabados el Señor Dice que Había un fariseo Que invitó a Cristo A su casa La da Dios Mi alma Ador Espíritu Santo Mi alma Te glorifica Pero tú sabes Que aconteció Que mientras estaban En la mesa Entró una mujer Del bajo mundo Espíritu Santo Entró una mujer Que a lo mejor Era menopreciada De la ciudad Mi alma Adora Padre amado Y dice que A la vez que entró Empezó A unir los pies De Cristo Alaba Mi alma Adora Espíritu Santo Ella entró Con su frasco Lo tenía preparado Una Mi alma Adora Ella venía Un franco Para ungir a Cristo Yo no sé Que tú tienes En tu casa Yo no sé Si tienes un franco Yo no sé Si tienes una Dinada de aceite No sé Si tienes una cubeta Pero vine a decirte Hoy Que tienes En tu casa Hay poder En Jesús Santo La sangre De poder Esa es la palabra Que cuando el fariseo Vio esto Dijo para sí mismo Solamente Cabilo en su corazón No habló Y dijo Si él te fuera Profeta Supiera que Mujeres que lo toca Lo va a contaminar Pero como Cristo Que brilla la mente Y el corazón Le dijo Simón Yo también Tengo que decirte Una cosa Había Dos acreedores Había uno Que debía 500 denarios Que era el dinero De la época Y el otro Debía 50 Y lo perdonó A los dos ¿Cuánto crees Que amara más? Vive Simón le dijo Hay que hacerle Perdón a los 500 Bien ajuzgado Cristo le dijo Si él te rentamente Ajuzgado Pero te vine a decir Que al que Poco se le perdona Poco ama Aleluya Gloria a Jesús Simón Yo entré a tu casa Y tú ni siquiera Algo me has dado Gloria a Dios Gloria a Jesús No levantes Mis pies Y esta mujer Desde que entró Lo ha cesado De la vara Mis pies con sus lágrimas Es juzgarlo Con su cabello Gloria a Dios Ya No me dices besos Y desde que esta mujer Entró No ha cesado De besarme Y a la mujer La puso en medio Y le dijo Te digo Que donde quiera Que se predique Este evangelio Se contará Lo que ella ha hecho Conmigo Gloria a Dios Mi alma Espíritu Santo Mi alma Adora Mi alma Adora Bate tu manita Bate tu manita Por favor Alabándose a Cristo Por siempre Anda Padre amado Anda Padre amado Anda Padre amado Escúchame acá Mi alma Adora Padre de la gloria Y la rama Le va a soco Anda 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 Son mucho menos presas En tu llamado Oye esto Anda Porque saben De donde Dios Te sacó Y todavía no creen en ti No en ti Que tienes que creer En Dios El que tú portas Alabado Sea Cristo Mi alma Adora Déjame decirte Que Raá Estaba dentro del pueblo Y Raá Era de bajo mundo Pero no pereció Justamente Con el desobediente Saba Porque hospedó A los hombres En el Dios En su casa Anda Padre amado Es que mi alma Adora Dice que los antiguos Hospedaron ángeles Sin saberlo Dando a entender Que cuando tú recibes La iglesia En tu casa Tú estás recibiendo A Dios Tú estás recibiendo La opción Ama ley Mi alma Mi alma Mi alma Alabanza Anda Dios mío Vió la contrapiración Vi la contrapiración Contra ti Le vaso Mi alma Adora Ha recibido Menaza Uda Desde el vientre De tu madre Pero te vengo a decir Que te santifique Y te di por profeta A las naciones Uda Leco Te dequetaba Entre el vientre De tu madre Uda Anda Padre amado Anda Padre amado Anda Padre amado De aceite La uso Mira Mira Míralo Oh 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 Como Como Anda Mira 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 Liberta para el Espíritu De Dios Liberta 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 Saba Anda 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 se queda antes ya no ya no hay una sielva mi almadora van a tener que hablar pero bien de ti mi almadora te han pisoteado, te han galuneado mi almadora para el medio de ese proceso te levanto con poder y gloria Dios mío Dios mío Dios mío tuviste a punto de tirar la toalla anda anda me hiciste como David cuando hablaron de apedrearlo David le cortó la cabeza al gigante y cuando se maló el pueblo quería apedrearlo David libró al pueblo llegó su vida por el pueblo anda y después el pueblo quería matarlo el mismo pueblo y David le dijo abre a atar al sacerdote acércame el enfoque es una vestimenta sacerdotal yo lo creo que voy a consultar Dios todo se va a quedar así y cuando consultó a Dios Dios le dijo sube porque te entrego la victoria que tienes en tu casa mujer oh mi alma enciérrate que tienes gloria a Dios mi alma mi alma mi alma mi alma mi alma mi alma alabado sea el Señor por siempre guau yo veo gente invocando yo veo gente invocando a mano izquierda veo gente invocando para acá para acá me dice Dios una mi alma me dice Dios me dice Dios me dice Dios me dice Dios ha sido mucho la guerra ha sido mucho la batalla mi alba mi alba que va a decir ahora que está de pie si tu caída la usó Dios para subirte de nivel quien iba a pensar que aquí estaría pero ya lo ven ahora le toca cantar victoria Dios ha sido fiel mi alma adora mi alma adora yo veo algo que el Señor te entrega proviene de lo alto samba 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 traeme el cuerno de aceite samba comunión inglesa que está pegando un pleito samba samba un gemeta mujer en el nombre de los tres grandes padre hijo y espíritu santo samba 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 a valeva soya rú valeva soya rú valeva janda samba léva soya y alma doble te ha contado pero tu victoria tiene sabor a miel al principio te comiste rollo y fue como el ajengo, amargo pero cuando cayó en tu estómago fue dulce como la miel alta papá alta papá alta papá alta a mi lado pero yo estoy contigo es que si no hay guerra no hay victoria ahí es que te capacito en el descierto mi alma de hora si te doy la victoria tan fácil de que vale mi alma de hora el Espíritu Santo si los antiguos tuvieron hasta que perder la vida por amor al Señor y a Pablo se le encomendó y a predicar un lugar y estaba a la orilla de la playa porque venía de un nafragio venía de una prueba y llegó a Gabo un profeta fino que hablaba de parte de Dios y había muchos cintos a la mano era el de Pablo y dice que el cinto de cuero que Pablo se ponía a Gabo se amarró con él y cuando se amarró con él se ató y dijo así y se dio el pueblo de este cinto va para una ciudad a predicar y allí lo van a atar allí lo van a encarcelar allí lo van a azotar y el pueblo entró en sentimiento no entró en sentimiento con nadie el pueblo se fue en sentimiento y empezó a llorar y le dejaron a Pablo no vayas para allá a predicar y Pablo le dijo déjeme tranquilo que lo que hace es quebrantándome el corazón yo no estoy dispuesto solamente a que me azoten sino también a perder la cabeza por Cristo Jesús mamá que tienes en tu casa tus hijos resueltan malo a mí te dice Dios mamá ha sentido preocupación en estos días porque es fuerte cuando tú te impuestas estar con una persona que tiene que partir de otro lugar pero recibe paz que yo estoy contigo como poderoso jugante y lo guardo por amor a ti no por amor a ellos cuando Dios determinaba destruir el pueblo Moisés se potraba y Aarón y Dios decía por ustedes los voy a estanciar dando a entender que por ti es que yo los guardo y por tu esposo Bolívar porque me han pagado el precio anda y le tengo lugar al don de lo alto celestial anda Padre amado recibe más de Dios anda recibe más mateador Espíritu Santo mi alma te adora levanta tu manito guerrera la de la blusa amarilla mi alma adora Espíritu Santo alabado sea el Señor aleluya tú sabes que Dios nada más te dio los trailers al principio te dio los trailers la película viene después alabado sea el Señor sabes que ha acontecido que nada más no es tu hijo tú has recibido tú has recibido más ataques mi alma adora tú has recibido ataques sierva mi alma adora porque tú no estás jugando a ser evangélica no, 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 no tú no estás jugando a ser evangélica tú has dicho adiós mejor mátame si mi alma adora para yo volver acá uh ida si mi alma adora Padre amado nada más no es tu hijo anda Padre amado yo estoy como Eliseo ahora cuando la tsunami fue al Carmelo al Monte Carmelo tú sabes que ha acontecido que la tsunami se postró a llorar a los pies de Eliseo pero primeramente Eliseo le dijo al criado vente al cáncer y pregúntale si le va bien a ella si le va bien a su peso si le va bien a su hijo y ella dijo todo está bien con un muerto en su casa dijo todo está bien con un problema dijo todo está bien pero cuando llegó a donde el profeta se postró a su pie y empezó a llorar y el criado la fue a levantar y cuando fue a levantarla Eliseo le dijo déjala porque su alma tenga amargura y Dios no me ha revelado el motivo ve otro problema Dios no me ha revelado el motivo aparte de tu hijo ve otro pero Dios no me ha revelado el motivo a Eliseo Dios le dijo le doy un hijo a la sunamita pero no le mostró cuando murió Dios la fue el sendero misterioso era un profeta fino pero él no sabía que había problemas pero no sabía lo que era entonces yo no tiro a lo loco yo no puedo adivinar lo que vino no entra ¿qué tienes en tu casa? anda Padre amado ¿qué tienes en tu casa? oh Padre amado Señor te presento mi hermano Bolívar Padre amado en el nombre de Jesús lo hicieron oh Padre amado Señor Señor anda Dios mío Señor tú lo has levantado con poder y gloria Padre de la gloria Padre amado mi alma adora mi alma adora mi alma adora Simeón tomó a Cristo en su regazo dice la Biblia que Simeón era un devoto fiel seguidor de Cristo quiere decir y se dio cuenta cuando nació Cristo en un pesebre donde ponen los alimentos de los animales donde comían los animales ahí fue que nació Cristo no se halló lugar en el mesón un mesón viene siendo una posada un hotel un dormitorio gloria no se halló para Cristo nacer un mesón tú ven que llevarlo al pesebre gloria a Dios y dice que Simeón escuchó la manifestación porque desde que Cristo nació hubo manifestación amén pregúntale a María cuando fue a visitar Elizabeth amén a la montaña gloria a Dios y digo y sabe cómo se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí porque tan pronto hay que me saludarte la criatura salto de alegría en mi vientre wow Dios formaron el militario Cristo y Juan desde el vientre de su madre amén amén por eso fue que cuando Cristo bajó al jornal le dijo a Juan bautízame y Juan le dice pero cómo tú me dices a mí que necesito algo de aquí Luis mi armadora padre amado le dijo Juan pero cómo tú me dices que te bautizas si tú eres que debes bautizarme a mí tú eres el Mesías tú eres el Salvador Cristo le dijo bautízame para que se pueda cumplir lo que Dios ha dicho en nosotros y dice que Juan allanaba el camino y Cristo venía detrás y era primero Cristo pero después Juan llegó a casa de Herodes y tocó interés el toque interés en que te corten la cabeza si es Dios que está hablando toque interés en que te moches no importa que me mate por causa de otra palabra cuando estaba en Herodes había una fiesta había un cumpleaños ten cuidado con los cumpleaños ten cuidado con la danza que todo el mundo no danza para Dios David danzó pero en el espíritu dice que la muchacha danzó allí le agradó a Herodes Herodes con todo su grande ahí sentado y se emocionó y dijo pídeme lo que tú quieras le dijo la cabeza de Juan el bautista en una bandeja de plata pero que yo te doy la mitad del reino no es un hombre de Dios yo te doy la mitad del reino ¿qué tú quieres? el tesoro no la cabeza de Juan es que van a pedir tu cabeza está danzando por tu cabeza David ya ha tocado interés y le dijo no te digas y tú acotaste con la mujer de tu hermano Felipe le profetizó le profetizó y Herodes le dijo la verdad lo que me está diciendo tocó interés dentro del pueblo ay desata ay 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 joven cuando me invitan yo le digo Dios habla tú amén entiendes tú que habla me vuelvo a invitar otra vez amén lo quiero hablar yo mi armadora porque yo no predico lo que quiere escuchar el hombre amén acá quiere escuchar el mensaje que estaba sucedido y Dios y Dios y Dios le dijo y Dios le dijo a mi caída el mensaje que yo le tengo que le voy a dar habría 400 mentirosos profetizando mentiras y cuando fueron a un cambio y caída lo tenían un primido lo tenían en la cárcel pasando hambre pasando sed y le dijeron tú tienes que hablar lo que están diciendo aquello a la iglesia que a mí me invitan y me dan un papel y que esto es lo que se predica aquí yo le digo sí le voy a predicar a él y después le meto el que Dios mandó yo empiezo con el tello y después le meto el que Dios mandó cuando se le rame esa unción tienen que acertarlo dice la palabra yo le dije a mi caída dijo yo voy a hablar lo que Dios me jode en mi boca anda y tú sabes que aconteció sábado que acá te ha mandado para el calabozo llévalo a lo espiritual porque eres certero cuando tú tenías el micrófono en la mano yo estaba de aquel lado que salía a Cali corriendo para la cafetera de Mandina estábamos ya orando por aquel hombre que ese hombre yo lo veía caminando y lo estoy y no lo estaba conociendo hoy cuando lo vi mi alma adora porque él es carriado hace mucho era se reconcilió me parece y yo estaba hablando con él pero también estaba aquí la Biblia dice que hago una cosa sin dejar de hacer la otra mi alma adora mi alma adora mi alma adora ¿sabe qué aconteció? que a Juan lo encarcelaron se turbó tú puedes ser el hombre de Dios y si hablan de cortarte la más vieja te turba cuando hablaron de cortarle la cabeza se turbó el hombre de Dios y le dijo a su discípulo vayan y diganle a Cristo si él que había de venir lo esperaremos a otro y él lo llanó y predicó de Cristo y profetizó de Cristo cuando fueron los discípulos le dijeron a Cristo Juan nos mandó aquí a ver si eres tú que había de venir lo esperaremos a otro Cristo le dijo dile que los muertos son resucitados dile que los ciegos ven dile que a los pobres ha anunciado el evangelio y ven aventurado el que no haya estropiado en mí Cristo le está diciendo díganle a Juan que se muera tranquilo que él no va a morir él va a dormir a atender el juicio dile que lo que él profetizó de mí se cumplió si él tulbao que está mi alma dura veo una restauración sobre este hombre veo como el mismo espíritu santo representación de Cristo pasa sus manos sobre su corazón sobre su interior sobre su interior va a testificar el sielmo va a testificar la grandeza de Cristo salva bajo unción bajo aceite del espíritu sielva coma sielva calzados nuevos en tus pies átate tu sandalia salva porque te llevo a testificar va a testificar que Dios te sacó de intensivo y hasta que tú no sales de ahí no sabes y está vivo muerto salva salva y covasó santo anda 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 un trabajo especial que hace el señor en este hombre anda padre amado padre amado padre amado que tienes en tu casa que tienes en tu casa que tienes en tu casa tributale un aplauso al señor y la persona que continúa por este lugar gracias